Y así arrancamos el último bloque de esta edición de Día Viernes y con esta música especial y que identifica al segmento... El no te lo puedo creer que hemos creado en estas ediciones de Informe 2 para mostrar curiosidades, hechos graciosos o no tanto que suceden cuando la cámara está grabando. Y los televidentes lo estaban esperando, lamentablemente, porque hace dos semanas atrás usted no pudo estar, la semana pasada yo no pude estar el día viernes, pero hoy estamos los dos y por eso te vamos a mostrar el no te lo puedo creer. Y comenzamos con esto que sucedió el pasado lunes por la tarde noche. Peregrinación que veíamos recién desde la avenida de las cinco esquinas hasta la iglesia. Y la señora en la celebración de la misa, luego de haber estado en la precisión, se cansó y le agarró el sueño. Estuvo en la patea también del sábado, bueno, la señora tomó un descanso dentro de la misa. Es el capturador de sueño, Alejandro. Nuestro director, donde va, captura siempre a alguien que se ve. Si lo ven a Alejandro con la cámara y usted está un poco cansado, va a un acto, trate de no dormirse porque es... Hablando de carne, que le gusta mucho a Alejandro, es carne de caño. Ahí se dio cuenta y la señora nos miró, ¿qué está haciendo usted? ¿Qué está haciendo usted? Bueno, y estoy filmando, señora. Y como siempre, como pasó así en la biblioteca, como pasó con el chico de la escuela, de la escuela General San Martín y como pasó ahora también en la iglesia. Siempre en algún acto, no, no, tratamos de no dormirnos acá en el noticiero porque si no nos va a capturar también. Exacto. Bueno, ¿qué más tenemos? Tenemos deporte, ahora los próximos, no te lo puedo creer, son deportivos. Ahí le cuento, a ver, que tenemos al golf. El golf, ¿quién es esa persona? ¿La conoce? ¿Qué? Comisionista muy... Zapietro. Zapietro. Sale del green. Estaba buscando ahí, estaba mirando cómo pegarle a la pelota. Bien. Y después le vamos a dejar el audio en otro de los tiros. Porque ahí te mostramos quién es la persona. ¿Qué swing? No le gustó el tiro. Y mire esto, mire qué pasó, escuche, escuche bien. Ay, sacame la cámara que me pongo nervioso la publicidad. Ay, sacame la cámara que me pongo nervioso la publicidad. La cámara y el micrófono no es fácil, ¿eh? No, no. Pone nervioso a cualquiera. Y luego hay un tiro muy fácil para un jugador experimentado. Y acá vemos. Disparo, probó, probó, probó. Y mire dónde fue la pelota, a la laguna. Ahí va la pelota, a la laguna. Ah, a la trampa de agua. Ahí viene el compañero que estaba. Segundo tiro, segundo lanzamiento. No es el mismo, ¿eh? Segundo tiro. No podía salir. No sé cómo se llama, pero no podía salir. Todo lo tiró, un poquito más lejos. Pero a la laguna nuevamente. El tercer tiro no está filmado, pero el tercer tiro fue al rastrón y esquivó la laguna. Se fue usted porque... Yo me fui porque... Porque claro, habíamos tenido el tiro de Zapietro, que la cámara lo ponía nervioso. Me voy al hoyo siguiente y resulta que los dos primeros disparos fueron así. Entonces me fui con la cámara directamente. El tercero fue positivo. Y ahora nos vamos a Barrio Oeste. Y este se lo dejo todo a usted. Barrio Oeste. Vamos al fútbol, partido de semifinales de Liga Galvez entre Jorge Ñubri y Barrio Oeste. Sacan del lateral. La pelota le va a quedar a Maximiliano Santacruz. Hace todo a él. Y cuando va a entrar al área... ¡Vamos a ver! Pero podemos reiterar, podemos reiterar... ¿De dónde está el jugador de Jorge Ñubri? Está como a 20 metros. Se tiró mal. Se cae solo. Pero vamos a ver... Y escuchen, escuchen el audio. Y de la tribuna le gritan... ¡Penal! Los vivos hinchas de Barrio Oeste le gritaban... ¡Penal pobre! Y sigue la jugada. Un minuto después se ve que el jugador fantasma estaba dando vuelta por ahí. Y a otro jugador, a Matías Santacruz, le hace una misma falta. Ahí está. Ahí largó el colorado. Sigue la jugada entre Jorge Ñubri y Barrio Oeste. Había llovido en ese entonces. Claro, fue el partido que se había entrado en la duda de que si se jugaba o no. Y que después terminó el partido 0 a 0. ¿Gran paz entre líneas? El otro, el hermano. Se ve que era con los Santa Cruz. Él hizo una cruz y se tiró otra vez. No, no, no. Inventando falta a los muchachos. No hay nadie. ¿Quién había? ¿Quién era el fantasma que lo estaba...? Claro, nadie había. Ni penal ni falta. Ninguna de las dos. Pantó que le gritan a la hinchada penal. Ah. Estaba a 20 metros de él. Bueno, iba a decir otra cosa de fútbol de primera, pero no lo vamos a decir. Y miren esta. Y esta es muy buena. El tiro libre, la pelota va a pasar por arriba dentro del año, el colorado le hace vista y el alcanza pelota de Barrio Oeste desde atrás hace una atajada fantástica. Pero miren la camiseta que tenía. Miren la camiseta que tenía. ¿Atrás qué número tenía? La 1. La 1. Era arquero. Era arquero, pero llama la atención porque el alcanza pelota, el chico estaba... ¡Pum! ¡Qué atajada! Impresionante. Muy concentrado estaba, mirá. Miren, miren, miren. La hace vista con él, fíjense, ¿eh? Miren cómo se lanza hacia atrás. Y la sacó por arriba del alabrado. Sí, sí. El compañerito se mataba del arriba. Felicitaciones. No, el compañerito después vino ahí. Felicitaciones para el alcanza pelota. Debe ser un arquero de las divisiones inferiores. Arquero de la quinta división de Barrio Oeste. ¿De qué salió campeón? Ese día, previo al partido, los chicos de la quinta y cuarta división de Barrio Oeste fueron reconocidos por los hinchas de Barrio Oeste. Dieron la vuelta olímpica con los trofeos que consiguieron por ser campeones absolutos de las dos divisiones. Él le veía a Sebastián Ferrero y decía venga más acá que no llego con la patada. Él es uno de los centrales de Jorge Ñuveres que estuvo militando también en la Liga San Martín. Este fue el No te lo puedo creer de esta semana. Espero que les haya gustado. Hacía mucho que no lo pasábamos. Y la gente lo pide. Y nos ha quedado pendiente para la semana que dice. Sí, porque la idea es pasar tres por viernes. Y tenemos hasta cuando? El 30 de enero que finalizamos con Informe 2, segunda edición. Porque nos vamos a despedir recién el 30, 31, no sé qué día cae, día viernes. El último viernes del mes de enero. Hasta ahí vamos a estar con las cámaras de Canal 2 y también buscaremos los mejores para hacer un Top 5, un Top 10, no sé. Vamos a ver. El primero, usted ya lo sabe cuál es. Ya lo sabemos. El primero ya lo sabemos y fue del primer programa. Por las dudas, si usted no lo vio o se recuerda, sabe que es del primer programa. Vamos a ver cómo está el tiempo, señor Alejandro de la Vita. ¿Subió la temperatura o no? El cielo parcialmente nublado. Mañana también va a estar parcialmente nublado. 22,7. Sube un poquito la temperatura. 32 el porcentual de la humedad. El señor que mira la hora, si estoy a tiempo para ir a comer o no. O hago un mandadito más. Y así están terminando ya esta jornada laboral de día viernes, previo a las elecciones. Balotage el próximo domingo. Recuerden que tienen que ir a votar al mismo colegio donde fueron a votar para el 25 de octubre. Para mañana, 14, 27. Vio la cámara y se puso el casco, el motociclista. Ese para otro no te lo puedo creer. 14 para mañana, la mínima, 27 la máxima. Por eso decimos que iba a subir la máxima de atención porque para el día domingo también vamos a tener una máxima similar entre los 27 y 28 grados centígrados. Tenemos que ir a votar nuevamente el próximo domingo. Hacerlo a conciencia y respetar a quien vaya a ganar en las próximas elecciones. Bueno, recordar que elegimos a nuestro presidente que va a asumir el próximo 10 de diciembre y que va a estar por cuatro años más. Y esperemos que así sea gracias a esta democracia que tanto nos ha costado conciencia. Muy bien, nos reencontramos el próximo lunes con nosotros con las ediciones de Informe 2. Acotada la actividad deportiva este fin de semana más allá de que mañana sábado hay alguna. Sí, esta noche con la continuación del Federativo C de Básquetbol, el encuentro en el Club Atlético Santa Paula y estaremos hablando también del fútbol de las ligas. Si bien Liga Esperanzina y Liga de Albenses se juegan los partidos revanchas el domingo 29, por ejemplo, mañana se juega la primera final de la Liga Departamental San Martín y toda la actividad deportiva que pueda llegar a surgir en las próximas. Porque Pablo, excelente fin de semana. Lo mismo para ustedes y su familia. Muchísimas gracias a ustedes por estar allí sentados del otro lado. Nosotros nos reencontramos el próximo lunes. Recuerde, hoy 19 horas la repetición de Informe 2 Primera Edición, 20 horas la repetición de este programa. Que tengan un excelente fin de semana y como lo decimos todos los viernes, que sea excelente y que lo pasen en familia. Muchísimas gracias y nos vemos el próximo lunes. En la perla del once compusiste la balsa, después de la cara no saliste más. ¿Qué nos dirán por no pensar lo mismo ahora que no existe el comunismo? Estarán pensando igual, ahora son todos enfermitos. Estarán pensando igual, ahora son todos drogadictos. Somos del grupo Los Alguieres de Char y le robamos melodías a él. El uno por ciento quiere esto torcer, el nueve por ciento tiene el poder. De lo que queda el cincuenta solo pone y el resto se muere sin saber por qué. Es mi país, es el país de Cristo, damos todo sin recibir. Es mi país, es un...